amigos qué tal cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a conocer el proceso para descargar virtual bots y posteriormente instalarlo en nuestra computadora con el sistema operativo de mac en su versión 10.14.2 la versión que vamos a descargar instalar y probar es la versión de virtual bots 6.0 que se lanzó el 18 de diciembre del año pasado año 2018 entramos a la página oficial virtual bots punto org damos clic en este botón para descargar la versión 6.0 y vamos a seleccionar la plataforma en la que queremos instalar esta aplicación virtual bots es una herramienta de virtualización de código abierto multiplataforma disponible para windows linux y mac os 10 u otros sistemas operativos que permite crear unidades de disco virtuales donde podemos instalar un sistema operativo invitado dentro del que utilizamos normalmente en nuestra equipo y así poder usarlo del mismo modo que si hubiera sido instalado realmente vamos a esperar la descarga de nuestro paquete nuestro paquete pesa 158.8 megabytes ahorita estoy teniendo una velocidad de 975 kilobits por segundo comenten aquí en la parte de comentarios de cuánto es la velocidad o los sistemas operativos que podemos nosotros tener como anfitriones en virtual bots incluye windows nt windows 2000 windows xp windows server 2003 windows vista windows 7 windows 8 windows 10 para sistemas operativos de linux podemos trabajar con versiones desde la 2.4 2.6 3 4 en adelante versiones del sistema operativo solaris y open solaris también podemos cargarlos en virtual bots también el sistema operativo o s2 y también el sistema operativo open bcd puede trabajar sin problemas en esta nueva versión de virtual bots una vez que se haya descargado nuestra aplicación vamos a darle doble clic esperamos a que se verifique este paquete que estamos que acabamos de descargar y posteriormente vamos a dar doble clic sobre este icono vamos a darle clic al botón continuar continuar la instalación ocupará 288 megabytes de espacio en la computadora instalamos colocamos la contraseña de nuestra computadora excelente terminamos la instalación movemos al basurero el archivo que nos sirvió para la instalación ahora me voy a aplicaciones debe estar la aplicación virtual bots instalada el día de hoy a las 16 11 horas voy a arrastrar para colocarlo de manera directa y acá la tenemos anteriormente yo tenía algunas máquinas virtuales las detecta automáticamente ya que en el directorio user diagonal oscar diagonal virtual bots hay una carpeta que contiene algunas máquinas virtuales anteriores en el siguiente vídeo vamos a conocer el proceso para crear una nueva máquina virtual en la que posteriormente carguemos un sistema operativo nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima